Cuando canto y tú lo estás Busco tu cara entre las demás, busco tus ojos En cada labio veo tus besos, en cada risa oigo tu voz Llamándome, llamándome, llamándome Y si alguien pide nuestra canción, se me aprieta el corazón Y la garganta ya no deja salir vos Y solo quiero regresar para que sigas siempre amándome Amándome, amándome Para que sigas dándole a mi vida fuerza y armonía Para que sigas siendo de lo nuestro un amor perfecto Y sin melancolías Para que sigas siendo tú la clave de mi fantasía Para que avives en mi corazón, te entrego mi pasión Y te abro el alma mía Para que seas la única razón de las razones mías Para que sepan en cada rincón cómo te quiero yo Cómo me das la vida Que sepan en cada rincón cómo me das la vida Sí, que se entere que yo te quiero, que tú me quieres Que nuestro amor crece más cada día Que sepan en cada rincón cómo me das la vida Y para que se den por enterado, señores Este romance será publicado Que sepan en cada rincón cómo me das la vida Verás, así todo y todo lo van a saber Y de nadie nos tenemos que esconder Verás, así todo lo van a saber Cómo no estás bien Ya la vida Que sepas que en cada rincón como me das la vida Eres, eres mi amiga, mi amante, mi esposa Y sabes que eres mi preferida Que sepas que en cada rincón como me das la vida Esa manera especial de querer que tú tienes Me gusta mucho cuando me dices nene Que sepas que en cada rincón como me das la vida No, no existe otra como tú en mi vida, no Otra no tiene cabida Que sepas que en cada rincón como me das la vida La vida tú me das y te entregas por demás Negra, tú sí eres divina Que sepas que en cada rincón como me das la vida De una vez al mundo le gritaremos Que nos amamos y que mucho nos queremos